Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarte a Meridiano 64. Buenas noches, Gabriel. Ariel, bueno, a ver, contanos qué está pasando en el mercado, que uno entra a la página de determinada automotriz, todas prácticamente, ve un precio de un auto y después cuando lo quiere ir a comprar, no vale eso, sino que vale más caro. Y lamentablemente, como se viene sucediendo, pero ahora cada vez está peor la situación, cada vez menos producto, menos vehículo en este caso. Y los precios de lista son solamente un valor de referencia, porque lo que marca el precio de un auto es oferta y demanda. Hay algunos productos nacionales, por camionetas, por casos, que se fabrican mucho acá, que tienen muy poco sobreprecio porque hay más ofertas. Pero los vehículos importados que entran a cuenta gota, de hecho, este mes de agosto no lo utilizaron en una sola importación de un auto. ¿Ningún auto? Este mes de agosto... ¿Pero cómo van a hacer las automotrices para cumplir los plazos de entrega, los planes de ahorro? Bueno, justamente, los planes de ahorro se han enfocado. ¿Ningún auto o los altos de agosto? No, los auto importados no han autorizado prácticamente nada. Así que todo lo que... Lo que pasa es que los planes de ahorro se han enfocado en la venta de los productos nacionales, tanto Renault, Fiat, todas las marcas con productos nacionales. Entonces, sí, pueden ir cumpliendo a medida que van produciendo. Por eso que también, inclusive, Cronos, que es una autoproducción nacional, y hay mucha producción, también no sobran Cronos, todo lo contrario, porque tienen que proveer a todos los compradores por planes de ahorro para poder cumplir con esos compromisos. Y también exportar. Y también exportar, porque si no exportan, no hay forma de tener, hacer un encaje para poder traer productos como el Pulse, que la novedad... Entonces, esta maravillosa idea del gobierno ha hecho que los precios aumenten. Y que, lamentablemente, exactamente, a ver, escasez de productos aumenta. En escasez no solamente en tema de política de gobierno, gran medida de política de gobierno, pero también no olvidemos que hay un problema internacional con faltas de insumos. Siga habiendo problemas con los circuitos, siga habiendo problemas con el caucho, siga habiendo problemas con determinados elementos, que hacen que, además del contexto nacional, digamos, de que no hay dólares, no pueden importar, cuesta traer las piezas para importarlo, para fabricar los autos, también hay un tema de internacionales. ¿Es legal esto? O sea, ¿la agencia tiene el libro albedrío de colocarle el precio que quiera al vehículo o no? Parece que hay distintas modalidades que suelen tener negocios. Hay terminales, por ejemplo, en un plan de ahora, el vehículo vale esto y se vende este valor. Pero mucha gente, ¿qué hace? Inclusive particulares, agencias y demás, suscriben o compran un vehículo, los esperan ocho, diez meses, un año el vehículo y cuando lo tienen, lo patentan y lo venden a otro precio, porque ya ahí la ley de oferta de mando. O sea, el que manda puede terminar. Para que el que quiere el cero kilómetro lo pague lo que tiene que ser si no lo quiere esperar. Y hay gente que está dispuesta a reservar y esperar un año y paga lo de vale lista y otros que dicen, no, yo el auto lo quiero ahora, no quiero esperar un año y lo pagan, buscan el que le venda un mejor precio, digamos. Así que es libre el tema ese. Ahora, Ariel, esta situación se ha trasladado también a los autos usados. Digo, en cuanto a que, al no haber disponibilidad de cero kilómetros, la gente va a empezar a buscar un seminuevo. Claro, el tema, el usado es un producto que está como el, a ver, proponemos cualquier vehículo, un Corolla Cross, un producto que es muy demandado. Vale uno en precio lista, pero si vuelvo a caer en forma inmediata, tiene un precio. Bueno, el usado es un producto que está con entrega inmediata. Entonces, el valor de referencia para un Corolla Cross usado, el Corolla Cross con entrega inmediata, que es otro precio y no el de lista. Entonces, el usado guarda relación en base al producto, el precio con entrega inmediata, no a la lista de precios. ¿Desde el sector ensayan algún pedido hacia el gobierno para regularizar el ingreso de vehículos al país? ¿Por qué hay un montón de autos que no se fabrican acá? Eso, bueno, es una gestión mucho que trabaja, fábrica también, la ADEFA, están en permanentemente reuniones y además nosotros como canal, que nosotros somos los que comercializamos el producto, tanto del cero kilómetro en el caso nuestro como usado, y toda la cadena, padecemos los efectos de esta situación. Pero hay permanentemente gestiones, pero la verdad que el contexto y con la crisis que ha habido del dólar, dijeron no va a haber dólares, esperen que nos acomodamos y vamos a ver qué hacemos. Esa es la sensación que tenemos nosotros como canal, aunque, insisto, son gestiones que trabajan más a nivel ADEFA con el gobierno. Las ventas de cero kilómetro, ¿están en aumento, están en disminución, estables? No, están casi a la par de lo que es el año pasado. Hay meses que están... El año pasado fue malo. Claro, y fue malo en realidad por la cantidad de productos que hay. Se pensó el año pasado que iba a haber más autos y hubo poco, y este año pensó que iba a haber más y no todo lo contrario, pues posiblemente ser menos autos que el año pasado. así que por ahí si se produce una venta de un 2%, un 6% menos que el mes pasado, el mismo mes del año pasado es producto de que la falta de oferta y en los usados pasó lo mismo. Los usados este mes, el mes pasado, se vendió menos que el mismo mes del año pasado. ¿Por qué? Porque había menos ofertas. Había menos cero y menos usado, más la incertidumbre de precio provocó que haya una merma de las ventas también. ¿Te puedo preguntar, Ariel, el precio aproximado de cero kilómetros como para que la gente tenga idea? Yo digo el precio real, no el publicado porque para eso la gente teclea en internet y lo encuentra. Claro. El precio real, que te acuerdes de algunos. Y el precio real, a ver, el precio real, depende, lo que pasa es que depende mucho del producto, necesito un crono. Vamos con ejemplos nacionales si querés y ejemplos de Brasil. Claro, veamos el crono, por ejemplo, que es el vehículo número uno en el ranking. Vos entras a la página, posiblemente un modelo determinado esté en 3 millones y medio y lo vas a conseguir en 3 millones 800, más o menos el precio. Entonces, sí, tiene poco sobre el precio. Ahora, por supuesto que si entras, no está publicado el precio del Pulse, posiblemente, y es un auto que tiene mucho sobre el precio porque este año, este mes, por ejemplo, fábrica a las concesionarias no le dio ninguno. A la mayoría no le pudo suministrar un solo vehículo. Entonces, el precio va a estar muy libre y ahí vas a encontrar mucha variedad. No hay un precio. Sí es sabido que vos querés un producto, si vos compras un producto que en producción nacional que haya más oferta, vas a conseguir mejor precio o con menos sobreprecio porque hay más stock. ¿Y los que vienen de Europa? Digo, marcas premium, BMW, Audi, Mercedes. Eso es lo que menos hay. Aunque hay algunos que son de la China también, de Mercedes, pero... Toda esa mercadería es lo que menos ingresa todavía. Está en muchas situaciones distintas, inclusive no a través de Aefa, sino a través de la cámara de importadores y la situación es mucho más complicada y ahí la oferta es mucho más reducida. Así que ahí va a encontrar mucha variedad de precios y la verdad que es muy poco el producto. O sea, la verdad que vas a poder comprar lo que realmente vas a conseguir en lo que querés comprar. Otra consulta, Ariel. ¿Cómo hace el ciudadano, la persona de a pie que nos está mirando para determinar el precio exacto que le tienen que cobrar del patentamiento del auto? Porque seguramente te ha tocado escuchar que le cobran de más y cosas que no corresponden a la gente. Pero ahí es simple. Una que muchas agencias, muchas concieronarias que hoy te dan los papeles para que vos patentes, es muy común, salvo cuando se prenda, cuando un crédito comprenda no se puede, pero lo podés hacer. Y hoy si entra a la página de Dirección Nacional, tiene un simulador que funciona bastante bien. ¿Qué problema tiene ese simulador que no contemple el sellado de rentas, difiere en cada una de las provincias? Difiere cada una de las provincias. ¿Te acordás la página? No, pero si cubren DNRPA, DNRPA, que es Dirección Nacional, te va a llevar y si pones DNRPA cotizador, te va a llevar porque ya está bien rankeada dentro de Google. Bien. Y ahí pueden poner los datos del vehículo y le pasa que tiene que tener los datos del vehículo y ya se los ha dado al concesionario. Pero si no, para tener una idea, para tener una idea de persona, hoy, patentar un auto, inscripción de autos nacional, es el 3% más un gasto fijo de 20 mil pesos. Y si el auto es importado, o sea, importado refiero que no es de Mercosur, si es de Europa, de otro, que no sea del Mercosur, sale el 5% más 20 mil pesos de fijo que son aranceles. Solamente 20 mil. 20 mil los fijos porque es la emisión del título, la cédula, que eso para cualquier auto. Pero sale el 3% si es nacional o Mercosur y el 5% si es un importado fuera del Mercosur. No quiero dejar de preguntarte, Ariel, ¿cómo se levanta una prenda? Digamos, ¿cuál es la documentación que le tienen que entregar de la agencia a la persona que ya terminó de pagarlo? Lo normal era, siempre, cuando terminaba de pagar, iba a la creadora del prendario que puede no ser la agencia sino ser el banco y te daba una prenda firmada en una parte que dice cancelación. Pero hoy se ha institucionalizado a partir de la pandemia que directamente te dicen, anda al registro, presenta la transferencia con un artículo 25 que se llama, que es una carta de documento que se la envía el acreedor y ahora ya lo contestan hasta por mail. El mismo registro, señor. El mismo registro se ocupa y te transfieren, antes no se hace eso porque demora mucho, pero ahora el mismo es por digital ahora. Entonces el mismo registro le envía un mail al acreedor, el acreedor contesta que no debe nada y te levantan la prenda. La gente que nos mira es muy exigente. ¿De qué precio tiene este trámite de levantar la prenda? Aproximadamente. No, no es caro, debe ser, debe tener un costo alrededor de 4.000, 5.000 pesos si lo hace en forma personal porque lo hace, no tenés que ir a escribanía, lo hace el trámite en forma personal es más barato, pero debe estar a lo largo de 4.000, no lo hago, la verdad, con habitualidad porque lo hacen más bien los clientes, pero debe estar en 4.000, 5.000 pesos, no supera ese malo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!